Que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes. El Evangelio para este día nos dice que Jesús recorría las aldeas y compartía enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo anuncia el Evangelio y proclama que el reino de Dios se ha acercado a la humanidad y a toda la creación. Este mensaje viene acompañado de gestos de amor, de misericordia, de entrega, de perdón, de libertad, de sanidad y restauración. Jesús camina y no lo hace solo, sino junto a sus discípulos. En este caminar los discípulos enriquecen sus vidas y ministerio. Cada palabra, cada mensaje y los gestos llenos del poder de Dios quedan marcados en sus corazones y vidas. ¿Cuánto han vivido y cuánto han aprendido los discípulos durante este tiempo junto a Jesús? Y sin saberlo, ahora están por comenzar una nueva etapa en el ministerio. Una nueva etapa en sus vidas. Y en un tiempo de cambios, de desafíos, de crecimiento, de nuevos aprendizajes. Para cada uno de ellos. Jesús lo llama al anuncio, al testimonio y también al servicio. En el versículo 7 leemos que Jesús llamó a los doce. Los envió de dos en dos y les dio toda autoridad. Delante de esos discípulos se abre un camino. Cada uno de ellos portadores de un mensaje que cambia y que transforma vidas. Vidas es el mensaje de salvación. Se abre un camino en el cual los discípulos viven el amor y la fidelidad de Cristo ahora en la proclamación y también en el servicio. Los discípulos viajan con lo necesario. La presencia de Cristo. Las enseñanzas. Las vivencias. El mensaje. Viajan con lo necesario. Y que nada los pueda distraer en la urgencia del anuncio de las buenas noticias. ¿Alguien dijo alguna vez que el Evangelio es buena noticia si llega a tiempo? Por esa razón siempre hay una urgencia en el anuncio del Evangelio. La buena noticia tembrada y nutrida en los corazones y en la vida de los doce busca ahora ser vivida, anunciada y compartida en diferentes lugares. Y así como Jesús, los discípulos recorren las aldeas sin imaginar que aquellos primeros pasos construirían una larga cadena de testigos y de anuncio de las buenas noticias. La urgencia del anuncio del Evangelio, la fidelidad y el amor a Cristo, la presencia misma del Espíritu Santo han permitido que ese mensaje transformador llegue a nuestras vidas. Y porque esos doce discípulos salieron y tantos otros más y anunciaron el Evangelio es que nosotros hemos recibido ese mismo mensaje que cambió y transformó nuestras vidas. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros también hemos recorrido diferentes caminos junto a nuestro Señor. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, tiene una historia para contar, un mensaje para compartir, una buena noticia para anunciar y un testimonio para seguir viviendo y compartiendo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos lo necesario y lo más importante para el camino que tenemos por delante. Es el mensaje de Jesucristo. El amor de Cristo nos moviliza a cada uno de nosotros. Que nuestra entrega cotidiana nos permita seguir construyendo esa larga cadena de testigos que comenzaron los discípulos hace casi dos mil años atrás. En este día y a la luz de la lectura del Evangelio, Jesús nos vuelve a llamar a cada uno de nosotros. Nos vuelve a enviar y nos da la certeza de su poder en nuestras vidas. El camino está delante de nosotros. Que nada nos distraiga. Que el Evangelio llegue a tiempo. Que el mensaje de Cristo en palabras y acciones marcadas por el amor llegue a todo lugar. El camino está delante de nosotros. En un mundo que nosotros reconocemos y afirmamos como huesleianos es nuestra parroquia. Un mundo marcado por la falta de amor, de egoísmo, de divisiones, de violencia, de avaricia, desigualdades, injusticia, destrucción, desesperanza y tantas cosas más. Esto nos manda a ese mundo. Nos envía y nos da la seguridad de su presencia. Por eso, querida Iglesia, que nuestro testimonio y acciones estén marcadas por el amor de Cristo. Que el mensaje del Evangelio, vivido y proclamado por cada uno de nosotros, nos permita caminar hacia el nuevo tiempo, hacia nuevos horizontes. Que el caminar, que el testimonio y el mensaje venga acompañado de aquellos gestos de amor que hemos vivido, que hemos visto en Jesucristo misericordia, entrega, perdón, libertad, sanidad, restauración. Que nuestro compartir las buenas noticias de Jesucristo siga construyendo en comunión una larga cadena de testigos. Queridos hermanos y hermanas, somos enviados. Y que en ese envío recibamos el amor y la paz de Dios. Que la paz de Dios esté en sus corazones. Que la gracia de Dios en sus palabras. Que el amor de Dios en sus manos. La alegría de Dios esté en sus vidas. Y también en el mensaje que proclamamos. Que así sea. Amén.